y whatsapp papus jade clásica ya tiene fecha chicos ya se filtró su gameplay oficial ahora ya saben que en este canal se sortea una cuenta los 5200 subs chicos si quieres participar en el sorteo eres nuevo simplemente suscríbete al canal darle like a los vídeos y activa la campanita para que no te pierdas el sorteo chicos y así de simple así de fácil y si quieren llegar a la meta de los 5500 subs más rápido y que se sorteó otra cuenta simplemente comparte mientras más rápido lleguemos a los 5200 más rápido llega otra cuenta para sortear entre todos los subs y si no quieres esperar a tanto pues te puedes comunicar por cualquiera de mis redes sociales porque también vendo cuentas y vendo almas a muy buen precio chicos y comenzamos con los saludos un saludo para mortal kombat mobile para leonel angelo molina mi brother que está en todas para emiliano gómez para sin rey para llave cortés para el sol de méxico el papurri para andrés para sin rey para sin rey juan games maestro de las sombras sin rey lancar sin rey happy 3 happy 3 friends para hockey o joe que para emiliano gómez para popeye verdulero para el negro mi brother para juan daniel disculpen disculpen mi inglés para mortal kombat mobile para fabricio osorio para joel samías emmanuel leonardo portocarrero aaron mortal kombat mobile leonel angelo star lord wilson coro luis y eso es todo chicos no vamos con la clasica hello mortal kombat mobile combatants let's take a look at the next gold fighter to join the roster classic jade her speed should not be underestimated classic jade can blind enemies on any of her special attacks jade unleashes her glaive in her first special double razor which applies a snare and blind from her passive jade gains speed every time an opponent misses stacking up to fifty percent jade strikes with her staff in her second special divine forces which applies cripple and triggers blind again from her passive classic goro attacks back but misses and jade gains speed classic jade adds snare immunity to the classic team synergy jade tags back in to take out cabal with divine forces jade attacks her victim with her glaive in her x-ray spinning shadow which applies luck and blind from her passive kwan chi misses three times and jade gains max speed thanks for watching gold classic jade will be available in mortal kombat mobile on june 4th Gracias por ver el video.